hola qué tal están chicos chicas espero que como siempre la estén pasando todos ustedes de maravilla en este vídeo les vengo a actualizar sobre un proyecto que me parece sumamente interesante muy brutal por las cosas que nos van a ofrecer también tiene buenos socios conocidos detrás que eso me encantó y también no sólo eso aparte de actualizarte en este vídeo sobre ese proyecto recordándote que teníamos un sorteo activo acá en youtube de acá de la comunidad de jesús y al final voy a estar seleccionando a los ganadores de dicho sorteo pues sí tal cual como te dije en el intro vamos a estar viendo un proyecto que me parece sumamente genial ahorita vamos a conocer a detalle sobre el proyecto cómo se llama que nos puede ofrecer y que nos puede bueno dar de rentabilidad dicho proyecto así que ahorita vamos allá y también recuerda que al final del vídeo voy a estar seleccionando a los ganadores del sorteo que hice anteriormente acá en youtube ya que no he tenido ni el tiempo ni el internet para seleccionar al ganador en un directo por eso para no perder ya tanto tiempo lo seleccionaré en este vídeo y voy a estar abriendo en los próximos vídeos otro sorteo así que atentos así que nada recuerda que en este canal vas a encontrar contenido de juegos nfts de proyectos nfts en general trading bots para hacer trading arbitraje todo lo que nos lleve ganar dinero con o sin inversión lo encontrarás acá en este canal por lo cual si te interesa este tipo de contenido ya sabes lo que tienes que hacer que prácticamente es darle like no te va a costar nada suscríbete activar la campanita y seguirme por mis redes sociales y grupo de telegram que todo va a estar aquí abajito acá tenemos el proyecto se lo presento para el que no lo conoce se llama pirats world es un juego nft que no solamente es un juego nft como tal sino que tiene un ecosistema genfi que va a ofrecer múltiples productos de finanzas descentralizadas orientadas a todo esto del mundo gaming y los nft como siempre vamos a estar analizando su página web así por encima y también su white paper o que nos puede ofrecer este proyecto para que tú lo investigues porque recuerda que mi trabajo acá en youtube es informarte y el tuyo sería tomar mi información investigar y sacar tus conclusiones de invertir acá tu dinero o tu tiempo porque recuerda que no soy asesor financiero ok si nos vamos a la página web podemos encontrarnos que ya podemos darle en play now y nos abrirá como tal el juego para empezar a como tal a jugar el juego nft aquí vamos a ver más información el link tree donde acá vamos a encontrar todos los enlaces que necesitamos para investigar o para estar al pendiente de este proyecto como por ejemplo el staking el game fee store porque te digo que va a tener una tienda bastante interesante ahorita vamos a hablar acerca de esto la página web oficial la información acerca de las lans el white paper importante los partners oficiales que en este caso digifitness piratas war game que este es el game como tal aquí podemos comprar el token que se llama royal gold y aquí podemos ver dentro de coin market cap si no me equivoco el precio de cómo está rondando actualmente el token aquí tenemos el disco y todas las redes sociales importante porque ustedes saben que para cualquier proyecto nft yo y les aconsejo hacer lo mismo lo sigo en todas sus redes sociales al menos en las que a mí me interesan para ver qué opinan las demás personas acerca del proyecto y cómo ellos se están desenvolviendo con la comunidad que para mí eso es sumamente importante volviendo a la página web bueno podemos encontrar que nos explica acerca del juego vamos a traducirla acá en en español denme un segundo a ver si se puede bueno google chrome metro león no me apareció lo de traducir pero vamos a ver qué tal soy con el inglés aunque les adelanto que si bastante es malo bueno aquí iniciate como pirata aquí podemos ver información acerca del white paper del marques place de la historia como tal del juego que es lo que viene detrás como creaking game y las redes sociales que bueno aquí la tenemos también de manera directa para investigarlos ok que es piratas word es un juego nft de play tour diseñado para brindar a los usuarios una experiencia divertida a la hora de recolectar piratas y barcos para viajar a través del océano en busca de tesoros enfrentándonos a peligrosas expediciones tiene como objetivo ser el mejor juego de piratas en la cadena de bloques en la blockchains mientras se permita que sus usuarios disfruten de estar separados de un vasto océano la emoción del juego es una emoción de juego estratégico y por supuesto ganar R gold que vendría siendo el token y el juego está implementado dentro de la vainas smart chains y es compatible con billeteras web 3 aquí tenemos nuevamente el white paper como unas imágenes en 3d que vendría siendo de el juego aquí tenemos información acerca del R gold token donde aquí vamos a ver el contrato que si lo abrimos acá que lo podemos bueno investigar estudiar y bueno dónde está lista donde podemos comprarlo dentro de biswap que acá está disponible para comprarlo y también está listado en coin market cap va a estar listado en coin gecko y bueno también en bakery swap en la parte de los nft aquí está importante a los miembros del equipo donde tenemos al ceo al economista al economista al desarrollador de web 3 al creador al marketing a unity al desarrollador de unity que está todo el equipo y al menos están dando la cara lo que quiere decir que acá vamos a poder mintiar naves y piratas para poder ir a a farmear el token vamos a poder armar nuestra flota aquí tenemos que bueno reparar nuestros nfts y lands donde esto sería un sistema de quemado acá bueno vamos a comprar con un biswap información acerca de biswap vamos a poder comprar scheme acá están algunos juegos dentro de crack games donde hay varios juegos aparte del de del de pirata y bueno va a tener un metaverso bastante interesante el ecosistema de piratas word está desarrollado bajo los mejores estándares de seguridad actualmente posee auditoría de contratos y que hace dentro de la empresa alemana de solid proof donde en el white paper vamos a leer más información acerca de esto y en cuanto a la sostenibilidad este proyecto es un ecosistema que permite la interconexión económica de cada producto ofrecido a los usuarios esto le brinda el proyecto que entre dinero que entre dinero externo de estos servicios y poder de esta forma no depender totalmente de los inversores permitiendo el proyecto que en un futuro las ganancias ofrecidas a los usuarios provengan de lo que ofrecen como servicio que eso fue lo que hablamos en un principio que no solamente es un juego nft sino que también es un ecosistema genfi bastante desarrollado el proyecto ofrece múltiples opciones para generar ingresos como por ejemplo el staking de su token el rgold lo cual consta de un 67.2 por ciento de apr el cidos y que tiene un roi de 20 a 30 días basado en el uso de las bendiciones de poseidón la cual protege a los nfts de daños del kraken el genfi store que permite especular a los usuarios y ganar rgold de la venta de nfts como tal de los artes y los juegos de kraken game que son minijuegos donde los usuarios también podrán ganar rgold el pvp y el pbe que próximamente les permitirá a los usuarios ganar rgold enfrentándose en batallas entre entre los siete mares contra otros jugadores y el sistema nr a a s que a través de las lans el cual actualmente una lans en tres ciclos de reparación entre 1500 a 2500 dólares en bnb y también como te mencioné va a tener su propio metaverso la información del proyecto como te dije al principio te la voy a estar dejando en la descripción para que investigues este proyecto que realmente todo esto lo que van a ofrecer a mí me parece sumamente interesante y al menos voy a ser uno de los que va a estar allí pendiente o va a estar como tal generando recompensas acá en este proyecto así que antes de despedirnos vamos a estar seleccionando a los ganadores del sorteo de mi vídeo pasado para ver quiénes son esos afortunados ganadores muy bien aquí tenemos el vídeo en donde estaba haciendo el sorteo de 20 dólares para un ganador que es los mejores resultados de bot de trading tuvo 3890 vistas con 220 comentarios así que lo copiamos nos vamos acá donde yo selecciono a los ganadores filtramos por o quitamos los comentarios duplicados y vamos a obtener los comentarios que vendrían siendo 115 y le damos en estar para seleccionar al ganador vamos a ver quién se ganó esos 20 dólares aquí lo tenemos se llama merch castillo dice que buena info mi pana participando en el sorteo y aquí tengo su perfil lo voy a estar copiando acá o teniendo acá para cuando me escriba que me corrobore que sea él así que nada merch escríbeme por privado en telegram mi grupo de telegram te lo voy a estar dejando aquí abajo que eres el ganador para obviamente mandarte el premio los 20 dólares así que nada espero que el vídeo realmente te haya gustado suscríbete activa la campanita para no perderte vídeos como esto proyectos como este como también futuro sorteo así que atentos con esa suscripción y campanita dale like al vídeo comenta tu opinión en la caja de los comentarios compártelo si tú quieres únete a mis redes sociales importante grupo de telegram aquí abajito y nada nos veríamos en una próxima oportunidad y ya va no te vayas todavía chequeate este videíto que te voy a estar dejando por aquí porque sé que te va a gustar ahora sí gracias por estar acá en mi vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad